Música Bienvenidas a Bat Israel, que gusto ver caras nuevas y las que ya son de cajón, pues que alegría tenerlas otra vez, bienvenidas Este, miren, yo, bueno, yo soy Lauren Levy, yo soy maquilladora Bueno, yo soy diseñadora industrial pasiva y maquilladora activa La verdad es que todo mi gusto de la maquillada empezó con un curso de automaquillaje chafísima de hecho que tomé y de ahí me empezó a gustar y a partir de ahí, pues me fui especializando y he tomado varios cursos, tengo especialidad de novias y social y bueno, es algo que me encanta, creo que va mucho más allá que nada más pintarse y ponerse el rimelcito y ya estar, sino que nos da una seguridad diferente nos da como un aspecto que nos entra hacia nosotros y a partir de ahí podemos irradiar algo diferente cuando nos sentimos bien y cómodos Esta clase, bueno, no es una clase en sí de maquillaje porque con una hora no tenemos como para estar como personalizando pero son tips que yo en lo largo de mis más de 6 años, 7 años de experiencia he visto que mis clientas hacen que de pronto me dicen, bueno, lo hago así, lo hago bien, lo hago mal y a veces, pues bueno, la técnica es la que tienen mal nada más es como un poquito detallar y con eso queda mucho mejor Quisiera primero empezar diciendo que bueno nosotras por nosotras mismas ya somos perfectas realmente no necesitamos de un extra que en este caso sería el maquillaje para sentirnos bien para estar a gusto, para vernos bonitas sino nosotras mismas, Hashem, que es el artista, el creador más grande que existe nos hizo y somos de sus obras más importantes sus obras de arte entonces ya nosotras mismas ya somos, pues bueno una obra de arte ya por nosotras mismas y el maquillaje es nada más para resaltar esa perfección el mejor lienzo que podemos pintar es nuestra propia cara nosotras, pues bueno, podemos hacer de nosotras mismas un arte algo muy precioso con solo creer en nosotras mismas en nuestra belleza, en nuestra sonrisa que creo que pues bueno, es lo más importante la sonrisa es la belleza misma creo que una sonrisa puede hacer mucho más allá que cualquier maquillaje, que cualquier vestimenta que el mejor vestido, carísimo y lo más fino y lo más precioso, la sonrisa va mucho más allá que cualquier extra que nos podamos poner y bueno amarnos a nosotras mismas es también un poquito de lo que les estoy explicando creer en nosotras mismas y admirarnos admirarnos, ¿por qué? porque nos podemos ver y bueno, cuando nos maquillamos ahora sí que con mano profesional y vamos a la boda y caminamos así, preciosas y nos sentimos preciosas ¿por qué? porque nos sentimos seguras no necesitamos de maquillaje ni de manos profesionales para sentirnos seguras y para caminar así preciosas y estar felices andando por la vida sino necesitamos nosotras mismas admirarnos y nada más el maquillaje es digamos que crear la mejor versión de uno misma ¿ok? entonces creo que pues bueno ahora sí entrando yo un poquito más en el tema hay errores bueno, hay varios errores que de repente hacemos por no saber cómo es en realidad y cómo se debe de hacer y algunos tips que es lo que les voy a ir pasando primero que nada nos tenemos que conocer conocer nuestras facciones sobre todo bueno, ahorita vamos a hablar de nuestra cara ¿por qué? porque a veces nosotras nos maquillamos de alguna forma que no es bueno para nuestras facciones no sé si tenemos los ojos muy separados y nos ponemos luz en esta parte nos van a abrir más los ojos o digamos que tenemos los ojos así como para abajo si le hacemos una rayita para abajo nos vamos a ver con una mirada triste entonces ese tipo de cosas analizar nuestras facciones nuestra cara para ver bien qué es lo que sí nos queda y lo que no nos queda por ejemplo empezando con las pieles tipos de pieles existen las pieles frías sí se ve bien ¿verdad? sí empezando existen pieles frías y pieles cálidas digamos que se viene de acá y esto es como un intermedio las pieles frías a veces ustedes me dicen bueno, yo ¿cómo tengo mi piel? ok ustedes se pueden ver por sus venas si sus venas por ejemplo se ven azules en cualquier lugar tienen las venas la piel fría si las ven con un poquito más verdes es una piel cálida entonces aquí por ejemplo también cuando se asolean si se asolean muy rojo muy rosa que están todas así como jitomate es que tienen piel fría si tienen como más dorado es una piel cálida se dice que como que la piel cálida es como más sexy y la fría es como más elegante X eso lo dicen como en las revistas y todo eso entonces este ahí también muy importante que vean qué tono de piel tienen ustedes para que puedan agarrar la base especial para su piel también tipos de piel tipos de piel existen la normal mixta, grasa y seca normal por ejemplo es como que lo más parecido a la piel de bebé no exactamente como la piel de bebé porque pues obviamente con los años con los climas con todo lo que hacemos nuestra piel pues se va desgastando pero es una piel que se ve uniforme que no se ve o sea nos puede de repente salir un barrito un granito lo que sea pero en general es una piel uniforme la piel mixta bueno la piel grasa es una piel en donde en la zona T que la zona T es esta parte más esta parte está muy grasosa o sea que de repente nos vemos como brillosas que se le ve como la grasita y ahí es también cuando nos salen muchos granitos en la parte de la frente de la barba de todo eso la piel seca también por ejemplo es esa la que se ve como muy reseca por ejemplo en estos climas también a muchísima gente se nos reseca la piel y a lo mejor mi piel por ejemplo es normal mixta grasa pero en este en este clima también este se me reseca un poquito entonces ahí es otra vez conocerme bien cómo es mi piel para este atacar y mejorarla por ejemplo en este clima si a mí se me reseca y se me hace la piel seca pues humectarla y tratar de que no se me de que no se me seque tanto y la mixta bueno es mixta que tenemos un poquito de todo las pecas muchas muchas de mis clientas me dicen quítame las pecas bórramelas no no se las quiero borrar ¿por qué? porque es una belleza así somos ¿mandé? el make up te tapa así no porque lo que no queremos que sea el make up que sea una máscara de que nos tapen todo si queremos que nos tape un barrito un granito pero una cicatriz por ejemplo que tenemos de toda la vida me dicen haz magia y bórramela no no te la puedo borrar o sea tampoco no puedo hacer magia podría hacerte y ponerte una cosa especial que se vaya borrando pero no es la idea yo aquí les vengo a enseñar de maquillaje de diario si en una boda por ejemplo pues quieren verse un poquito más diferente y esa cicatriz que tienen en la cara o lo que sea medio borrarla se puede si se puede obviamente ya con mano profesional sí sí pero de las pecas que no no hay que borrar algo que que somos al contrario por eso empecé diciéndoles que hay admira tus pecas que padre que bonito entonces las otro error fatal que me pasa muchísimo el tono de la base muchísimas clientas me dicen es que no sé exactamente qué tono es me enseñan y ves seis tonos más arriba o más abajo y se parecen fantasmas blanquísimas o al contrario sí en esa parte donde tenemos que otra cosa si nos queremos ver por ejemplo bronceadas tengo clientas que me dicen ponme uno muy oscuro porque me quiero ver bronceada no tiene nada que ver si se quieren ver bronceadas se pone el bronzer que ahorita vamos a llegar a eso pero no se pone una base más oscura porque sí ahí es como se ve una máscara y es lo que no queremos que se vea ok para probar qué tono es el que nos queda mucha gente incluso muchos maquilladores este lo prueban acá aquí no está bien ¿por qué? porque no tiene que ver nuestro tono de acá con la cara ni la mano porque aquí también tenemos sobre todo pieles frías tenemos manchas tenemos manchitas entonces no tiene que ver este con este se tiene que hacer acá justo donde está aquí y lo que nosotros queremos es que se pierda o sea a veces me dicen no pues es que no se ve es lo que queremos que no se vea o sea aquí mucha gente me diría no pues es que es mejor este para verme morenita no no tiene que ver no queremos vernos morena con la base con la base queremos ver queremos unificar los colores de la piel no no porque aquí todavía te das cuenta aquí el chiste es que no se vea pero aquí la parte donde baja que se hace como sombrita es donde tenemos que ver que todo esté unificado que no se vea diferencia que parece que no te pusiste nada esos detallitos que queremos que se tapen esos sí se van a ir tapando pero no cambiar nuestro tono de piel con la base porque lo único que vamos a ver es o vernos muy blancas sobre todo en las fotos o muy morenas que pues es como una morena fake porque pues no tampoco es una morena o sea el chiste es vernos natural vernos natural exacto y sobre todo todos estos tips son un poquito más o sea es para siempre también como para mí lo que yo uso pero más para el diario porque igual en una boda sí se puede encargar un poquito más y no pasa nada pero no para ir al súper ponerse una plastota ¿no? entonces este la idea es unificar los tonos del rostro esa es la idea que queremos otra cosa siempre antes de maquillarnos hay que lavarnos bien las manos cualquier impureza que tengamos nos las vamos a pasar a la cara y luego decimos ay es que estoy llena de barros pues sí uno mismo se pasó la mugre que tenemos que a veces no se ve pero pues esa mugre te la pasas a la cara y por eso te salen cosas a veces esto es lo que decíamos de hidratar y humectar ¿alguien sabe cuál es la diferencia? hidratar viene de agua y humectar viene o sea digamos que es agua que nos ponemos o que tomamos se quede en nuestra piel ¿ok? por ejemplo ahí dice hidratar es cuando restauras los niveles del agua y la humectar es retener la humedad queremos que nuestra piel esté todo el tiempo humectada ¿ok? este no hidratada hidratada no se va a mantener hidratada todo el tiempo pero humectada sí existen cremas no estoy la verdad es que no me gusta recomendar ninguna marca porque la verdad es que tampoco soy la conocedora número uno de cremas de marcas pero ajá y también todas las pieles son diferentes yo lo que les puedo recomendar es que por ejemplo en la farmacia del ahorro que hay muchísimas cremas este y no son tan tan caras pueden ir y ahí hay como señoritas que les explican les dicen mira tu piel es más o menos así es grasa es así y te recomiendo tal crema pero sí es muy importante cuidarnos la piel muy importante sobre todo en estos climas en estos climas de hoy en día que de repente sale el sol la lluvia el aire todo eso aunque no lo crean nos afecta nuestra piel y sobre todo a la larga o sea tengo clientas señoras grandes que de verdad digo wow qué piel tan hermosa qué se hace y me dice sí me pongo crema desde los 15 años mira también lo mejor que pueden hacer para su vida para toda la vida es ir con un dermatólogo y decirle me quiero cuidar bien tengo tal edad y quiero cuidarme respecto o sea dependiendo cada edad cada forma cada clima este también si yo vivo acá o si vivo en la nieve no me van a recomendar la misma crema ok entonces sí cuidarnos porque es algo para toda la vida es nuestra nuestra presente o sea es todo existen por ejemplo las toallitas no sé si las ubican las toallitas humedas para desmaquillar es lo peor si tienen o sea para el diario es lo peor porque les reseca muchísimo si tienen una boda o algo así que quieran desmaquillarse un poquito más rápido está bien o por ejemplo los pads con cualquier desmaquillante para el rímel por ejemplo sí pero toda la base es muchísimo mejor agua agua y jabón neutro si todos esos desmaquillantes que venden o el aceite de coco aceite de bebé para el rímel sí está bien pero la cara la cara agua y jabón es lo mejor jabón neutro cuando a ver me están por ejemplo preguntando cuando hay un maquillaje muy pesado que no se quita que no se quita por ejemplo entonces ahí entonces número uno ese tipo de maquillaje se reseca mucho la piel entonces evaluar si realmente lo necesitamos de vez en cuando va pero para el diario ok entonces número dos si sí lo vamos a usar si decidimos sí usarlo entonces echarle más ganas en la hidratación y en la humectación y más si necesitas este desmaquillarte con un desmaquillante especial después del desmaquillante jabón y agua y jabón ¿por qué? para quitar ese exceso que tienen las toallitas que es lo que nos reseca ahora este hidratarse también es como se escucha pues agua tomar agua también eso cuando en este clima por ejemplo este otra vez repito estoy muy clavada con este clima pero de verdad afecta muchísimo este clima que nos reseca tanto tomar agua tomar agua y si tienen su cremita en su bolsa hacerse así de repente existen también en ese tipo de marcas de la farmacia del ahorro y eso venden también bloqueadores o cremas humectantes con tonos ya de base entonces eso también está bueno las ajá también por ejemplo sí también entonces a lo mejor no para la mañana para maquillarse pero no sé a las 12 una que ya fueron a mil lugares y ya se les está quitando se echan tantita crema le hacen así y listo también tengan mucho cuidado en ese tipo de cosas si viene de un dermatólogo te digo pues está bien y es natural pero a veces nos dicen cosas que de verdad no se crean todo lo que nos dicen ni todo lo que vemos en internet porque no todo es verdad entonces también apoyarse en profesionales ahí por ejemplo pues yo no me lo sé pero pues igual podemos preguntarle a algún dermatólogo agua y jabón neutro o sea sí pero a la larga te va a resecar un poquito la piel entonces agua y jabón es lo mejor bueno esto bueno ya se los dije es usar la crema hidratante todos los días además de que nos va a ayudar a la piel nos va a ayudar a que al otro día nos dure más el maquillaje ¿por qué? porque la piel absorbe lo que necesita por ejemplo no sé hay épocas otra vez esta época del año nos ponemos crema y en un segundo se absorbe dices ah que chafa crema no no es lo chafa al contrario imagínate que tan reseca está tu piel que en un segundo ya chupo todo o sea hay que escuchar al cuerpo si absorbe tan rápido es porque de verdad necesita más crema ok entonces este si nos estamos cuidando bien bien la piel la piel ya no ya o sea el momento de que pongas algún producto ya sea maquillaje ya sea crema lo que sea ya no lo va a absorber tan rápido entonces el maquillaje nos va a durar mucho más al otro día como consejo si van a tener una boda por ejemplo en un tiempo no sé un mes ese mes sean unas intensas con la crema todo el tiempo póbanse crema y les va a durar el maquillaje muchísimo más ahora también otra muy importante al momento de aplicar la crema muchas veces nos las aplicamos o de bolita o para abajo así eso como nos los apliquemos a la larga se nos van a caer todos nuestros cachetes y todo siempre es para afuera y para arriba para afuera y para arriba porque si no tú misma lo estás bajando te pones la crema y te lo pones de afuera para arriba afuera y arriba no para abajo y no para y no bolitas tampoco bolitas porque nada más mueves tú mueves todo y no tiene caso entonces para afuera y así también estamos como sacando abriendo nuestro nuestro rostro usar siempre filtro solar el sol de hoy en día es de verdad muy peligroso sabemos que pues bueno hay Dios no lo quiera muchas enfermedades y muchas cosas feas en la piel tenemos que cuidarnos y otra vez como decimos no cuando ya estamos grandes bueno ya ahora sí ya me voy a cuidar no desde siempre hay que educar también a nuestras hijas nuestros hijos también hombres que no pasa nada que se pongan crema de verdad es muy importante igual recomiendo que se vayan a cualquier o dermatólogo o estas farmacias y decir sabes que necesito algún bloqueador solar y ya te lo recomiendan entonces eso de verdad de verdad no es invertir en tanto en el dinero en este tipo de cosas invertir la paciencia y el buscar porque de veras esto es para toda la vida ok la limpieza de las brochas es lo que también estábamos diciendo ya sea de brochas o la el quesito el que le llaman quesito el squishy ese o lo que sea siempre hay que hay que limpiarlo hay lo mejor es agua con jabón pero si ven que de repente no se quita podemos ponerlo en un frasco con jabón de trastes que es lo que quita la grasa y este y un poquito de aceite de oliva el aceite de oliva es para que no se quede así toda tiesa si es brocha si es el que dices no pero si es así si es brocha este se queda como que toda tiesa entonces nada más shampoo mira lo mejor es todo lo neutro es lo mejor ¿por qué? porque no tiene tanto químico y no tiene tanta cosa ahora como les digo si no se quita bien bien usar esto el jabón de trastes que es lo que quita la grasa o sea por lógica que quita la grasa dejar de remojar y otra cosa que a lo mejor también te pasó dejarla boca abajo o sea no sé digamos que es esta porque si la ponen así se va a quedar toda pegada o sea toda dura y se van a ir como para el lado ponerlo tratar no sé con una liga ponerlo así que se quede así colgado ok para abajo y ya que se seque bien bien guardarla si la guardamos húmeda se va a honguear y nos va a honguear la cara eso seguro brochas esponjas lo que decía también de las esponjas es que no usarla no exagerar en usarlo tanto porque también ahí se queda toda la mugre y esa mugre cada vez que te maquillas te la vas metiendo otra vez entonces tu cara la ves y dices ¿qué pasa? ya mi cara está limpia me hago bien mis limpiezas uso crema y sigo mal ¿por qué? a lo mejor es por eso porque tú misma te estás otra vez metiendo esa mugre cambiarlas a cada rato ahora lo mejor es jabón neutro y agua tibia para todo si no se quita bien ya recurren a esto pero lo mejor es jabón neutro con esto el uso de buenas brochas también si usamos unas brochas incorrectas incorrectas quiero decir chafas muy chafas yo no estoy en pro de lo más carísimo es lo bueno porque no es cierto pero hay unas brochas que de verdad hasta se sienten mal si se sienten mal ni siquiera hay que usarlas ahora ¿qué pasa? nos puede irritar la piel nos puede quedar disparejo porque entre las cerdas digamos se mete mucho producto y no nos maquilla bien otra cosa que puede pasar es que nos desperdicie demasiado maquillaje o sea igual en las cerdas entre las cerdas se mete el maquillaje y pues dices pues es que ya no me pinta le voy a poner más le voy a poner más pero por dentro de las cerdas está todo entonces también es demasiado gastar en ese tipo de cosas aquí es lo que les decía existen brochas de pelo sintético y pelo natural pelo sintético es para se recomienda más para productos en crema y la natural en polvos ¿ok? entonces ahí las que tengan ya sea que ustedes las puedan distinguir y si no vayan a algún lado y ahí se las pueden distinguir no pasa nada ahora sí las ojeras el las ojeras las ojeras es mala circulación en esta parte eso es la ojera entonces ¿qué queremos? pues que se mueva la sangre de ahí por eso de repente ven a las señoras así que se hacen así y de veras sí sirve o sea no se les va a quitar en un segundo pero a la larga si se acostumbran a de repente hacerse así se van a ver medio raras pero lo pueden hacer este para que circule la sangre para que circule la sangre por eso cuando cuando es cansancio ¿por qué? porque estamos a veces cansadas y nos o sea si nos dormimos y esa sangre de ahí es la que no no caminó lo suficiente entonces por eso se ve como azul de repente ¿ok? entonces este no mucha gente ahí en esa parte de la ojera se pone más base y más base y más base pero no eso se le va a hacer aquí horrible y se va a notar peor se le va a ver una plasta en esa parte entonces ¿qué tenemos que hacer? usar corrector especial para ojera otra vez ¿qué marca? la verdad es que no estoy casada con ninguna marca este ¿existen? existen claro correctores para ojera claro ahora si si realmente lo necesitas poca gente realmente lo necesita o sea me dicen muchas clientas ponme porque ve estoy tremenda no no estás tremenda así es todas tenemos un poco de ojera entonces este solo si realmente lo necesitamos y ponerlo solo y te lo digo porque de veras tengo muchas clientas que en el momento que yo me siento y las veo yo sé si se cuidan o no yo sé se ve se nota con mucho gusto ahorita me acerco y te digo con mucho gusto ahora ese tipo de correctores no se lo pongan en toda la ojera sino solo en las partes donde realmente se necesita donde se ve la mancha oscura ahora aquí por ejemplo evitemos realzar los pliegues de las arrugas ¿con qué? con el polvo sellador es cuando más se notan no sé si se nota aquí pero aquí se supone que aquí la señora se ve mejor pues yo para mí aquí la señora se ve mucho más arrugada que acá no sé si se nota a lo mejor se ve más en la compu porque está maquillada porque está maquillaje no mandé se ve mejor y se ve más bonito porque está sonriendo porque la sonrisa es lo más importante pero se ve mucho más arrugada estas de acá es que a lo mejor en la compu se ve mejor pero o sea de verdad estas por ejemplo se ve muchísimo más acá ¿por qué? porque el polvo hace que se noten más las arrugas todas ustedes están preciosas no necesitan este no se les no van a notar eso pero este en en clientas que de repente sí me dicen es que ya estoy arrugadísima sí me dicen ponme más polvo más polvo no claro que no al contrario hay que sellar pero en cuando es una piel demasiado arrugada lo menos posible lo menos posible ahora para cuando esto que les decía que tenemos que conocernos cómo es nuestro rostro cómo son nuestras facciones cuando tenemos por ejemplo ojos chiquitos si nosotros nos ponemos este mucho negro por ejemplo la raya de adentro negro ¿qué vamos a hacer? vamos a hacer más chiquito el ojo ¿ok? adentro adentro negro se achica si queremos agrandar el ojo o no ponemos esa línea y no ponemos nada así o ponemos adentro blanco me van a decir está raro blanco sí de verdad hay muchísima gente que se lo pone y tú ni te das cuenta lo único que hace es agrandarlo número uno y número dos poner aquí por ejemplo en esta parte del lagrimal este poner blanco blanco me refiero a cualquier tipo de luz ¿ok? puede ser blanco puede ser plateadito puede ser dorado muy clarito alrededor alrededor si lo quieres que se vea y que se vea como un poquito brillosito como este que ahí sí se ve se ve bonito pero pues así no te lo vas a poner todos los días también estaba un poquito exagerado entonces ahí sí eso es lo que hace que abra la mirada ¿ok? en ojos chicos por ejemplo la ceja limpia por favor ayúdense con su ceja a veces de verdad tengo cada clienta que me dicen no me toques la ceja y su ceja de verdad está fatal cada clienta pues bueno lo que pidan pero si traten de limpiarse bien la ceja esto de verdad ahorita por ejemplo está de moda la ceja gorda así como más muy peludita pero no caigan en esto please nada más entonces analicen bien cuál es la forma de la ceja que a ustedes les conviene ahorita se usa se usa gruesa pero si no te sale es adecuar a lo que te quede también a la moda pues a quien se le acomoda como dicen acá está por ejemplo como la receta perfecta de tener la ceja perfecta ¿ok? ¿dónde empieza? en esta parte de la nariz directo o sea se van a poner un lápiz se van a poner un lápiz y se van a hacer esto donde acaba la nariz se van a poner quiere decir que es ahí donde empieza ¿ok? en la parte en esta parte donde acaba la nariz hasta acá del ojo o sea no del lagrimal sino del otro lado se van a volver a poner esto y ahí es donde debe de acabar ¿ok? y del pico de la nariz de la punta de la nariz a en medio de estas dos líneas es el arco donde tiene que estar ¿ok? ahora el grosor pues ustedes mismas analicen que es como es como más les gusta pero esto es muy importante que si lo hagan porque a veces de repente se alargan demasiado la ceja la ceja es el marco de nuestra cara entonces si tenemos la ceja medio extraña medio que gruesa delgada chueca sobre todo chueca que a veces pues las depiladoras a veces se les va chueco de verdad se ve muy mal entonces por más que digan no pues no pues ni modo pues bueno así ya que me crezca pues sí que me crezca pero de mientras aunque sea ayúdense pintándose un poquito lo que sea muchísimo sí sí ajá sí es diseño de ceja vayan a lo mejor vale la pena que si les cuesta un poco de trabajo su ceja que vayan a este tipo de salones quiero que me hagas diseño de ceja les van a cobrar a lo mejor 50 pesos más y no necesitan ir cada vez que se depilan pero sí vale la pena si quieres la ceja un poquito más gruesa ahorita está de moda el microblending no sé si lo han escuchado hace cuenta que te hacen como según yo son como quemaditas que te van haciendo y esas quemadas te las van rellenando entonces parece se ve muy natural ahora tenemos también yo por ejemplo yo soy lo más peluda que existe o sea yo mi ceja es de acá a acá y de acá a acá de veras es un 100 pies así gigante mi ceja y por pocas veces que me he depilado de repente un poquito gruesa se me adelgaza demasiado y ese folículo ya no sale el pelo entonces cuidar nuestros folículos de nuestra ceja porque si decimos es que una temporada la quiero tener delgada no a lo mejor esa temporada ya te amolaste y ya no te vuelve a salir folículo en esa parte de veras adelgazársela o sea de veras vean que feo esta está grave y a veces tiene que llegar un punto en el que se tiene que pintar está fatal fatal luego cuando tenemos por ejemplo los ojos así como medio caídos de este lado el párpado pero no es el párpado caído es la mirada caída es esta parte que se ven como los ojitos así medio tristes que así son es nuestra mirada si esa por ejemplo nosotros nos ponemos el delineador para abajo se agacha más se entristece más nuestra mirada entonces ¿qué tenemos que hacer? en vez de seguir esta más bien seguir esta la de abajo para arriba ok entonces así esa mirada medio triste ya no va a estar triste y va a estar alegre aquí por ejemplo el delineador esto se llama el rasgado de gato si no somos profesionales y no lo sabemos hacer no lo hagan porque luego debe ser peor pero si quieren echarle ganas y aprender esta es una buena técnica se ponen un diurex así y ya se limpian digo se van pintando obviamente les va a caer pintura en el diurex que no pasa nada se lo quitan y ya queda mejor la lima cuando lo despegas no te cae el párpado no te cae el párpado número uno te lo quitas para arriba no para abajo o sea de aquí para allá de aquí para allá no de acá para acá y número dos que sea la base que se vayan a poner póngansela después de esto ¿por qué? porque si no se les va a ver aquí un cuadro un rectángulo sin maquillaje ¿ok? entonces este puede ser un muy buen tip si quieren aprender y si quieren ponerse ese tipo de delineador ahora la aplicación del delineador por favor espérense a que se seque antes de seguir con lo que quieren seguir ¿por qué? porque miren lo que pasa y de veras si pasa dicen ya 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 quiero abrir ya quiero abrir abren y se manchan toda esta parte del párpado y todo lo de abajo y todo se les corre espérense a que se seque vivimos en la loquera y todos siempre tenemos prisa tengan un poquito de paciencia ¿ok? esto de verdad vale la pena esperarse ahora el delineador en la parte de abajo poner solo delineador abajo y arriba no no se ve bonito porque no no como que no acentuas bonito el ojo ¿ok? se ve como raro ahora si quieren ponerse abajo y arriba que la de abajo esté más delgada que la de arriba ¿ok? ¿y solo arriba así no? solo arriba así y solo abajo no ¿ok? solo abajo no cuando cuando solo pones delineador solo abajo no no se como que no se unifica bonito el ojo no se ve no se como que no se ve bien bien la forma del ojo entonces si quieres ponerte abajo que sea que la de abajo esté más delgada que la de arriba este por ejemplo el difuminar difuminar el delineador a veces nos tiembla la mano porque no somos tan profesionales y no nos queda muy bien entonces es mejor que difuminarlo que si se va a ver parejo a que se ve así que así pues se ve como te tembló la mano porque no somos muy profesionales puede ser gel yo a mí me encanta gel yo uso mucho gel yo para mis clientas uso gel puede ser este el cajal ese el famoso cajal el árabe este puede ser de polvo para difuminar pueden o sea usen el que ustedes quieran y para difuminar con una con una brochita nada más le haces así pero si si no somos muy muy profesionales en hacernos la línea mejor difuminarla a dejarle así ok porque si si la dejamos así es obvio que se van a ver diferentes y se van a ver todas chuecas entonces si lo hacemos así no hay mucho pierde ahora si si te queda bien está perfecto ahora así que pasa si nos corremos un poquito y nos fuimos muy para abajo con un q-tip con este desmaquillante te haces aquí así un poquito y listo este el delineador desde la raíz esto también muy importante detallar desde la desde el desde el principio de la pestaña a veces se ponen este ya sea el la máscara que es el rímel digo máscara porque decir rímel es como decir kleenex es la marca pero ya sea este con el con un pincel con un pincel con su delineador o con el rímel empezar desde abajo que eso hace que se vea como delineado desde el desde el principio o con su rímel sacan el rímel con un pincel agarran un poquito de la de la pintura y igual se hacen así en la parte del fondo esto me refiero en la parte de arriba y en la de abajo si es que nos pusimos en la parte de abajo también delineador el enchinador de las pestañas hay que usarlo si realmente lo necesitamos que para cuando se usa cuando cuando tenemos no cuando tenemos las pestañas para abajo cuando se ven para abajo hay muchas veces que con el mismo rímel hacemos que se levante no necesitamos tanto enchinar si si es necesario enchinar pueden usar la técnica de la abuelita de la cuchara que de verdad es buenísima buenísima si lo saben usar y si no aprendan porque es una tontería es muy fácil se agarra la cuchara y nada más le hacen así para arriba ok o otra cosa es con el enchinador pero para que no te pase eso que tienes miedo de pellizcarte la calientas un poquito si tienes ahí tu pistola de pelo la calientas y como que hace cuenta que te lo alacia bueno más bien te enchina pero para que entiendan el concepto de que te alacia con calor eso es lo que te hace te levanta y ya ok ahora todo lo que les recomienden para que las pestañas les crezcan de veras no es bueno ¿por qué? porque a lo mejor si les van a crecer pero a la larga se les van a trozar y se les van a caer entonces está mejor tener pestaña cortita y chiquita que tener hoyos la aplicación de la máscara los grumos está fatal ahí sí cuidado con los grumos ¿qué pasa aquí? quiero verme tan tan con una pestañota que me voy a hacer muchísimo y me voy a poner y me voy a poner no no hay poner y poner entonces ahí sí si se van a aplicar la máscara aplíquensela cuando todavía esté fresca si quieren poner una segunda capa póngansela todavía fresca no se esperen a que esté seco porque si no se les va a hacer grumos y grumos este es un excelente tip para la pestaña escuchen cómo es pueden usar una tarjeta una tarjeta durita o una cartulina se lo van a poner así y al momento de subir la pestaña van a manchar muchísimo esto pero no van a manchar el párpado ajá entonces muchas veces nos pasa eso y dices Uli otra vez me tengo que pintar ajá entonces te vas a poner una cartulina o una tarjeta más durita no un papel así y le vas a hacer así y ya con el mismo rímel le vas a ir levantando y no te vas a ensuciar arriba y además lo vas a poder levantar de una forma que si no lo tienes no lo vas a poder levantar bronzer o rubor sin difuminar por favor también un error fatal ok esto que pasa cuando nos ponemos así como dicen las chapitas así no no se ven bien tenemos que difuminar el chiste de esta parte es que nos veamos como sonrojadas bonitas a veces me dicen es que no es exacto donde se pone el rubor el rubor son lo que le llaman las chapitas es vamos a sonreír así muy un poquito exagerado y esta bolita donde se nos hace ahí se pone el color color puede ser rosa sí puede ser rosa o naranja no no porque mire el hueso es acá y es acá por eso te digo sonríes en la bolita que se te hace ahí ahí ahora te vas a poner ahí una bolita y ya te lo difuminas ok ahí se pone el ese ahora si se quieren ver como más más estilizadas más chupadas ese se pone un color más más café pero no bronzer porque aquí no queremos que brille queremos que esté más opaco y lo vamos a hacer le vamos a hacer igual esta posición y vamos a hacer desde acá hasta que llega este hoyito son dos cosas son dos cosas son dos cosas número uno es la chapa para que te veas como más fresca más juvenil todas nos las podemos poner no importa la edad ni la piel todas nos las podemos poner y si te quieres ver más perfilada o sea que tu cara se vea un poquito menos redonda si las dos cosas te pones este ahora no todos los días te lo tienes que poner para nada pero el rubor si está bonito que te lo pongas todos los días ok labios este frescos también muchas veces nuestro bileno nos dura me preguntan mucho sobre todo para Shabbat pero si decidimos si usarlo entonces el domingo háganse su exfoliante casero que es miel con azúcar y esténse poniendo o cualquier este cualquier cualquier cosa para los labios permanentes quiere decir que te van a durar 24 horas ajá si es verdad si te duran si para Shabbat por ejemplo me preguntan pero te lastima mucho el labio o sea te reseca y vas a estar con pellejitos la otra y unos labios con pellejitos se ve espantoso entonces este yo no recomiendo usarlo pero si tú a fuerza lo quieres usar porque en Shabbat te quieres ver bien todo Shabbat digamos con tu bilé entonces al otro día todo el domingo el sábado en la noche hazte tu exfoliante casero que es miel con azúcar y te lo vas poniendo a cada rato o cualquier lipstick que vendan el que sea y ya pero lo mejor otra vez lo mejor es natural ahora los labios muchas veces se hacen los labios muy chuecos a veces tenemos los labios chuecos o a veces nos maquillamos mal y nos hacemos el labio chueco entonces aquí por ejemplo este es un como muy buena técnica este es como el labio perfecto que pues también no todas lo tenemos o sea están muy preciosos sus labios pero esta cuenquita que tenemos sí marcarla ok y ya a partir de ahí o sea podemos poner esta cruz este tachecito y de aquí abajo poner los cuatro puntos que son como justo en las orillas y ya después ya rellenar todo ok me dicen muchas también muchas clientas yo me quiero poner mi raya afuera y adentro otro color si les gusta úsenlo no se usa ya no se usa pero pues si les gusta si es del mismo color mejor ahora este a mí de verdad siempre me pasaba ya no es horrible no se ve fatal este el labio así de verdad se ve muy feo y a todas nos pasa entonces ¿qué vamos a hacer con esto? ahora si es un labial mate es menos probable que pase que sea brilloso pero igual puede pasar vamos a agarrar un kleenex le vamos a echar tantita agua y nos los vamos a poner así y con nuestra brocha ya sea que tenga bronzer no importa que tenga no va a estar directo nos los hacemos así y ya tiras el papel y haces como que se sella es una maravilla la limpieza al retirar este el maquillaje por ejemplo aquí de lo que decíamos las toallitas a mi no me gustan pero si o por ejemplo si tenemos el ojo muy maquillado ya sea de máscara o del delineado y nos tenemos que quitar con algo vamos a ponernos el desmaquillante en el pad nos los vamos a dejar así como unos 10 segundos y ya que agarró viene absorbe te haces así y en un segundo se te quita no te tienes que estar tallando porque de veras a veces si nos irritamos muchísimo y no número uno te troza las pestañas y además te irrita te lastima la piel no necesitamos entonces le pones bien de maquillaje te lo pones así 10 segundos y ya al hacerte así se te va a ir todo el maquillaje dormir maquillada también no es bueno obviamente bueno también en Shabbat no solo hazlo en Shabbat solo hazlo en Shabbat y si es muy necesario es es lo peor de verdad es lo peor mira la piel se va regenerando en la noche cuando nosotros estamos dormidas en la noche es cuando se regenera la piel entonces al otro día tu piel va a estar totalmente lastimada y aunque no la veas por dentro se lastima porque no no le diste chance a tu piel de que se regenere para la máscara seca si ya se nos secó por ejemplo maquillistas profesionales tenemos que cambiar la máscara cada mes o cada dos meses por número uno por higiene y número dos porque se seca ok ahora un tip para ustedes si se les seca van a poner en un recipiente agua caliente lo van a dejar ahí un poquito y ya cuando lo sacan ya les va a pintar mejor ahora si su máscara se secó más todavía y ese ese menjurje ya no le sirvió lo que van a hacer bueno si estás necia y lo quieres seguir usando este es muy bueno van a poner las gotitas de los de líquido de los lentes de contacto literal tres gotas no más tres gotitas le revuelven perfectamente pero antes el 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 ajá lo van a limpiar el cepillito lo limpian porque si no eso mismo está seco y ese no lo limpian con agua y jabón agua tibia y jabón neutro lo revuelven bien bien y de veras magia se les hace nuevo otra vez labiales rotos por ejemplo también lo podemos con calor con un encendedor volvemos a pegar a pegar la parte rota nos quedamos así unos segunditos y se vuelve a a pegar ok el calor la verdad es una maravilla y pues bueno este para finalizar los delineadores que también ya se secaron ya sea de ojos o de labios también con calor se calientan un poquito medio que agarran otra vez la textura de cremoso y te vuelve a servir perfectamente